Se soltaron los maníacos Los más maníacos Abro mi libreta pa' escribir algo bueno Una vez que empiezo luego ya no tengo freno En toda esta mierda ya me he vuelto muy sereno Es que es muy difícil escuchar algo bueno Son nefastos, no me gasto Si soy músico y lo de ellos es el pasto Pa' que lo arrastro si con un verso de los míos los aplasto Pendejo como ustedes para nada dan abasto Recopilo todos los versos en una canción Si los reviento los reviento aquí no hay perdón No resulten con arreglos manes por favor Que soy terror y por seguro sentirán dolor Y quien te ha dicho que yo mato por un peso Si yo mismo me rebusco por mi propio hueso La vida está cabrona y me busco el peso Pero estorbo en el camino es que reventarles el sexo Cuídensela, así que cuídensela No te metes en el camino si te pones te dan Así que cuídensela, así que cuídensela Si no tienes los huevos así que muévete papá Cuídensela, así que cuídensela No te metes en el camino si te pones te dan Así que cuídensela, así que cuídensela Si no tienes los huevos así que muévete papá Una vez que avanzo no podrán hacer que yo recule Estoy listo pa' meterlos en los baúles En el micrófono cannabis pa' que calcules A qué nivel es alto, mi pluma sube Mi trayecto, demasiado perfecto Siempre fresco a los problemas que me causen estos insectos Siempre versátil, papel y lápiz Quemando letras, yo sigo intactil Hijo de puta, tengo bien perro Me siento bestia como si fuera de hierro Estoy maniaco y de una más este entierro Azul y blanco, monopendejo Monopendejo Y no entendiste mi sistema Y cero paja, somos emblema Ahorcando perros con mis cadenas Demonio, cuesta la muerte, la vida es perra Es la gran puta, esta mierda, así que está buena Cuídensela, así que cuídensela No te metes en el camino si te pones te dan Así que cuídensela, así que cuídensela Si no tienes los huevos así que muévete papá Cuídensela, así que cuídensela No te metes en el camino si te pones te dan Así que cuídensela, así que cuídensela Si no tienes los huevos así que muévete papá No te metes en el camino si te pones